Bueno, vamos a hablar de los zapatas, que se va a hacer rico, en menos de dos años. Edison fue de los zapatas. ¡Eh! El coro allá, la menor, estoy focando. Me dijo a Miquel. ¡Wey! 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 ¡Wey!, всем! Jame cuyo. Jame cuyo. El cuervo allá, dando más tablas que ella, este no es manso, le está enseñado por Gregory. Mamil se bebió la chifa, mamil se metió la chifa, mamil. Mamil, mañana en la mañana me tienen que lavar el carro, este es tu maldita vida, este es Saroto.